Hola gente youtube, nuevo video, NoMorringHell2, vamos a intentar pasarnos... Ahora si eh, toda la noche. Ah, pero que no has pillado la pistola, eres tonto. Pero que esa pistola es una mierda. Bueno, ah no, yo llevo al pico y ya esta. Voy a dejar esto, porque esta puto alicate de mierda. No cojas el cuchillo, vamos ya tío. Eso se abre como en la tercera ronda. Vale, pues espérate. Es que no tengo nada de melee. Nada, pues bueno, pues la puta linterna, tío. Reli Neko. ¿Por qué están gemiendo? ¿Por qué están gemiendo? Los dos, tío. Ah, joder. Tú loco, no hay ningún arma de melee. Vale. Munición. ¿De cuál? 5,56 milímetros. Ah, eso es para M16. Vale. ¿Dónde estás? Buscando una puta melee, pero no hay nada. Mira, hay palas. Ah mira, que hay una... Mira, hay palas. Ya esta, ya tengo una, una range. No, 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 coge palas mejor. Es una mierda la pala. Aunque la... Ah, el pico, el pico, el pico. Aunque la pala pesa mucho. Ah, el pico, el pico, el pico. Chuparla. El pico es Wences. Sí, por eso. Vale, nada por aquí. Vale, no sé si hay algo aquí. No, pero ya te acuerdas, ¿no? De como... De que es lo que había que hacer. Vale, que la otra es... Buah, porque nos quedamos ahí mucho tiempo, tío. Bueno, pues aquí... Otro es el mismo. Aquí no hay una puta mierda. Bueno, le cuesta el móvil. No hay otra vez. Ah, pues aquí. Las escaleras, esta es verdad. Oye, ¿tienes el interno? Sí. Ven aquí. Que no me da una mierda. Ah, he tirado el revólver. Ah, muy bien. No sé cuándo Pero he tirado el revólver Bueno Ah, vale, mira Aquí era lo que había que pasar por aquí Sí, sí, sí A ver si Ah, bueno, a ver si encontramos algo de curitas No, no hay nada Tiene una niña Una puta linterna, joder Tiene un revólver aquí Y yo métete tú Qué puto miedo de ese pasillo A ver Que tú tienes linterna, anda A ver, para la izquierda no hay nada No, sí que hay, sí que hay Pues sí No, no, pero una tubería, ya está Vale Ves tú primero La mierda Y no hay nada, no, no He pillado algo que no sé qué pillado No sé qué pillado Ah, gene therapy, what? Mira, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde estás? Hay gente aquí Doble Coño, dura la gente Hay el soplete Vale, tengo el soplete yo Tengo el soplete Vale Pues pasa ya Vamos a voltear un poco más Que había cosas aquí Tengo que curar esta vaina ¿Quién tiene X-Rounds? Bueno, acabo de hacer la doble No Hola Tú, ¿dónde estaba el sniper? Eh, ahí ya Bastante más adelante Toma doble Pero es random, eh No sé si no es el dry sniper El loot es random Palas Balas de 44 ACP Las voy a dropear porque ni las quiero Vale, pues creo que ya está O aquí está abierto Hostia, mira qué guapo Jason was here Hostia, qué pasada Un puto machete llevo A ver, a ver cuánto quita Cabrón A ver, pensaba que me vas a atar Una vez hacia mí ¿Esto estás loco? Porque no hay a friendly fire No, sí que hay, sí que hay No, es tema básico había ¿Te acuerdas? Ah, no, ¿vamos para arriba o qué? Vale A ver A ver, creo que no me acuerdo Si había algo o no Yo tampoco Creo que era Ah, no Mira, munición Llévala tú que no puedo Y atar ¿Se puede matar a través de esta? Tal vez Alcantarillas y a chuparla Hostia, no ha aparecido más Mira Tal vez con el machete Hostia No, puta Nada, no he quitado Es mejor el puto pico Doble Chuparla, hombre Chuparla Lejos de puta Vamos ya, joder Que no hay nada No hay nada Esto que era Ah, mira Aquí, aquí más No ¿Por qué no me has visto esta? Ah, ya Sí, por eso Aquí está la habitación verde Esta de mierda Uff, que cague Tú ven que tienes linterna ¿Sabes a quién me has metido en el fornite? Ah, Snoop Ryo de Abuji Sí Y creo que hay Spice también, creo No jodas, tío Quiero Snoop Dogg Pero no me vuelvo a meter el fornite ya No, no, está guapa la skin de él Ah, ah, ah A ver, coño Doble ¿Triple? Que va, tampoco Acabo de coger una barra de Fiesta, Bons Tú, la sala está hasta llena Eh Eh Eh, no Mejor Oh, un arco Un arco, un arco aquí Sí, pero es que es una mierda Y necesitas guerra Doble No te lo voy a llevar al arco ¿Dónde estás? Bueno Tú Eh El Lo del Colateral Ojo Que se puede hacer Que se puede hacer Ay, la puta niña es carosa Ven, rata Ven, puta niña Toma por culo la niña La he metido en toda la cabeza A través del otro tío Pígate la MP5, ¿no? Y es una mierda, tío Necesitas muchas balas Y no quita una mierda I'm out La mierda Pues me la llevo yo Ah, joder Estás en rojo Cuidado, cuidado, cuidado Ah, mira, aquí está la medicina Vamos a curarte, anda Vale Eh, ¿dónde era? ¿Dónde estará por aquí? En una cajetilla En una cajetilla De la pared De la pared No hay cajetillas Ah, hombre Pues arriba, arriba Que no estoy bledeando Para tapamentos Vale, voy para arriba entonces Eh, vale No tiene balas Vaya mierda Vale, estoy curado Eh, ven, pídate estas vendas Bueno, mejor te las llevo Es una mierda El B5 Ten Ten caracol ¿Qué? ¿El malio también? Ay, coña Qué puto pico, loco Estamos todo lejos ya Ah, sí, es verdad La caja esta ¿Te imaginas que no has dado una minigun? Ahí vas tú Esa era el one shot De la cabeza Ahí voy yo Ahí voy yo Ahí voy yo Que necesita balas de Mira, menos mal que venía Menos mal que venía Porque Hay unas pills aquí Que han pillado Un bodyguard También aquí Y otras ventas Más aún Jodas Sí ¿Cuántas veces ya estoy? Chuparle Estás verde Vale, pues Toma Tómatelo Y yo qué sé Lleva lo que puedas Todavía estoy naranja Sí, sí, sí Creo que eso te cura como Un color Tú ya tienes vendas, ¿no? Sí Y tengo algo que se llama Gin therapy Que no sé qué coño es Es como un chute Es una inyección Que no sé qué coño es Punto 45 ACP Ah, 45 yo tengo Toma Te da un cojón No, vale No, y toma más aún Y toma más aún Hostias Hostia Hostia, la hostia Puta Acabando de aparecer A ver Tengo Vale Tengo Vale, tengo suficiente ya Esperamos a que vengan Qué chile momento No veo una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda Y mi 16 ¿Dónde estás? ¿Dónde me encontré el sniper? La otra vez ¿Dónde es eso? Me necesito balas del 556 Y lo bueno de que del cargador Tengo todas No sé por qué he estado queriendo jugar al... 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 Al Warzone Al Warzone Sí, tío Es que es muy pesado Coño Tú cuando has jugado al Warzone Hostia, yo juego una vez Yo juego a... Me vicié un tiempo ¿Pero a cuál Warzone? ¿Al 1 o al... O al 2 de mierda? Al de... Al antiguo Al... Porque el Warzone que hay ahora No se muere el cabrón este Que no se muere ¿Cuánta vida me ha dejado? Joder Estás verde Ah, pues no sé Me ha pegado como dos hostias ¿El Warzone de qué? Porque ahora El Warzone de ahora es una mierda Es... 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 Es Warzone 2.0 No sé qué Una glob Hay 5.56 Vale, tengo un huevo de munición Tengo... No 22 LR Y 9 milímetros Ah, el 5.56 Se había dejado antes, tío Vale Unos 22 LR Han aparecido más, tío ¿Estás serio ahora mismo, bro? ¿Qué coño? Hola, has llegado a Grimwood Asylum Halloween Hellapalooza Hellline Hotline Espero que estés teniendo un buen tiempo Todos nuestros operadores Están ahora mismo ocupados como hell Así que por favor, ayudarte a ti ¿Qué ha pasado con popcorn? ¿No te acuerdas? Bueno, pues vamos pa... Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa... ¿Dónde man...? Anda, ensayaba, tío Baja al sótano y drena el agua de las duchas Ehyn... Vale, era por aquí, era por aquí, ven Showers, vale, sí Esto no lo voy a pasar por aquí ¿Qué cojones? Ah, sí, que aquí está lo de la seguridad, aquí Vale Hostia, pero hemos avanzado mucho, eh Mucho, mucho Y muy poco tiempo Vale, necesitamos la llave, es verdad Hostia, aquí morimos, eh Tú, aquí morimos Eh, ah, mira, el sotan hasta aquí, ven Ya voy Espérate, que estoy viendo No hay nada por ahí, no Nada, está todo cerrado Vale, el sotan hasta por aquí Digo, aquí morimos, el ojito Pero porque somos gilipollas y no avanzamos Ya Hostia, no ha aparecido más Ah, no, pero esto es diferente, ¿no? Esto no le... Ah, no, sí Ah, sí, sí Hostia, puta, esto no hay luz Otra 1911 aquí Aquí sí, aquí hay luz Hace mucho que jambiar el libro duchándose Lalalalalala Voy a gráficos de mierda Death is near Bueno, aquí no hemos ido Así Vente, 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 vente Pero qué cojones Que está electrificada el agua All right Me cago en la puta, tío Claro, no lo has visto Por eso me he quedado atrás Me ha dado tres segundos para reaccionar Me cago en la puta, hostia Y estos hijos de puta ¿Por qué no se mueren? ¿Cuántas balas tienes? Ya está, tenía el cargador y ya está Yo, yo no sabía I'm fucking Vamos a hacer espirra Es que no hace falta ni matarlos Desde el principio Solo matar un poco De los de la recepción y ya está Es que no voy ni a pillar la arma La arma del principio O sea, solo la de aquí La urbe y ya está Mira, podemos pasar ya directamente Para aquí Hostia puta, no Hay demasiada gente aquí Hasta luego A chuparla Ya hay mucha gente Vamos a hacer así repetito No, es que hay que pasar por ahí Porque esta está cerrada Hostia puta, vaya mierda Hay un huevo de gente ahí Demasiada Tú, hay un puto cojón Hay que correr este, hija de puta Ay, vente ¿Vida? Verde Vale Buah Oh Vale, tengo Que hay tanto de verdad Tengo una mierda Joder Guarra Ah, pues sí que hace daño, eh Si lo tiras Tío, la hostia Ah, ah, ah Uy, uy, uy Me acabas de salvar la vida Estás naranja, eh Pues ahora estoy rojo Estoy sangrando Puto niño de mierda Estoy sangrando Estoy sangrando Tengo que ir ya Corriendo Vete a por unas vendas O algo rápido Que no puedo ni correr Tengo que hacerlo Tengo que ir ya Tú, qué cojones No, no voy a llegar Me he muerto No, no quiere pegar Tampoco Me he muerto Mátate Ah Ah Me mata Sí, sí, sí La puerta izquierda Es una mierda Sí, sí O sea, es demasiada gente Y niños Y los que corren Y Tú, hasta se pueden dar puñetazos Si no tienes nada No me voy a dar cuenta No sé qué está dentro Pero puede ayudar Yo abro las puertas Ahora No hay nadie No hay nadie No hay ni Dios No hay ni Dios Rápido, ven Espérate Y no había munición No, no había munición Es verdad Nos fuimos No hay nadie No hay nadie No hay nadie No, el pico Donde estaba Aquí a la derecha Ahora El pico la apoya Solo que ocupa mucho Tienes Ya Eh ¿Para dónde era? Y Vamos directos ya Para arriba Ay, joder Chuparle Espérate Que había aquí Ah, puto niño Asqueroso Joder Vamos, mapero Espérate, espérate Que aquí hay mierdas Va bien Ya está Que hay una motosierra Aquí, ¿la quieres? Hostia, sí Te la traigo Te la traigo A seguir A mano No sé si dejará el pico Es que llevo Cero espacio Bueno, voy a chuparla También puedo pegar Hostias Así que Vale Vale Pues Vale Tengo combustible 21 Aquí que hay Eh, no Hostia, puta Un niño Ah, no Es un puto Maricón Joder, qué susto Hostia Vale Vale Oh Municiendo el arco ¿Cuánto? Seis Pues al igual El arco renta, eh Porque puedes recuperar las balas Y hay más Y he pillado más aquí Joder, coño Puta madre No se muere Es que estabas en medio Y te iban a meter en toda la cabeza Estás en naranja Dios Venir perras Joder, puta Más munición Más munición aquí Eh, qué cojones Feastables Bueno Eh, qué es eso Vale Un fumegador de mierda Vale I show speed Anytime They wanna Conirme Eh, vamos ya Vamos ya Y vale Sí, porque esto ya está cerrado aquí Pasamos No, espérate ¿Dónde estaba el arco? Porque yo quiero el arco En el otro lado estaba Estaba aquí Otra vez Estaba en esta puerta Sí, otra vez Porque esa puerta Estaba en esa puerta En ese pasillo ¿Y esto? ¿Es munición? No, ¿esto qué es? ¿Qué coño es esto? Ven Ah, sí Combustible Ah, no Es un 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 botiquín Ah, me lo llevo Tú, ahí 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 Al fondo Hay Derecha Izquierda Mira 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 Pero no hay nada ¿No? Sí Ah, mira ¿Qué cojones Mira Flechas Flechas Sí, sí Me lo voy a llevar al arco Ah, que ahí está el arco También Sí Bro, un niño Qué asco ¿Quieres tú el revólver este? No quiero luz, tío Tengo 42 balas de LR Qué cojones He soltado todo Necesito combustible Vamos, tío Que necesito combustible Mira Cuidado que para allá hay una niña De mierda Ven aquí, perra Ah, puta niña, esperosa Vente Borra Ven aquí Joder De puta Ah, atrás Cuidado Estoy muriendo Estoy muriendo Ah, joder Ven pa' aquí Ah, 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 ah Botequín Júrate con el botequín Uy, chaval Menos mal que te has salvado, loco Tengo, los tenía por delante y por detrás Bueno Vale, estoy sin combustible ya, eh Si esto no hace Si esto no hace one shot Me da la mierda All right All right Y yo Que no Vaya puta mierda el arco este Eh, el arco no va Te estás, te estás sangrando No tienes flechas, tío Me cago en la puta madre Si tengo tres flechas, no va el arco Y me pare Que no va el arco No, 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 no No, no, no No, no No vuelvo a coger la motosierra en mi puta vida Es una mierda asquerosa Oye El puto pico mil veces Vamos y matar Y ya está Speedrun Ya está, tío Es que Te pones a buscar mierdas No sé qué buscas No sé qué buscas Pero ves Es que ahora tenemos que ir por aquí Que ahora hay un huevo de gente Y bueno Nos va a tocar matar un poco Bueno Pero que haces, loco Pues ya ha pasado Pues ya ha pasado Pues ya una puta mierda Que voy a pasar yo Pero que cojones Que haces Ah, joder Pues ya ha pasado Ya ha pasado Eh, te esperas, tío Ya pasa Yo lo que hay Tengo mil zombies en la puta entrada Y bueno Oh, me estoy cagando, eh Me duele la barriga Tío Oh, shit Oh, shit Oh, shit Estoy muerto Mi puto personaje está así Ah, 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 ah